Hola y bienvenidos fans de nuevo game, soy el de Beto y estamos aquí en Final Fantasy 6 Con un nivel algo distinto al que teníamos en el anterior episodio En el anterior episodio tenía, creo que este, si, 48, 49, 49, 49 y ahora tengo 59, 59, 67, 59 ¿Por qué? Esto ha sido porque he estado farmeando, pero no farmeando en cualquier sitio, he estado farmeando aquí Y en este bosquecillo hay estos bichos, entonces, vamos a explicar porque han pasado un montón de cosas Para empezar, Logs sigue siendo un animal bestia, vale, 8 golpes de una burra de daño cada uno Pero no solo eso, sino que en esta parte los enemigos dan un montón de experiencia Y hay un enemigo que no me va a salir, que es el, literalmente es un diplodocus, vale, voy a bajar un poquitín el volumen Es que el micro, como lo estuve atrás tocando otro día, vale, pues aparece un enemigo, es literalmente un diplodocus Y hay una posibilidad muy pequeña de que te suelte un ítem que me ha soltado a mí Que es, toma, para ti, pues esto, así, no hice mucho rato El ítem que te ha soltado a ti hace que todos tus hechizos cuesten un punto de maná Todos tus hechizos, absolutamente todos valen un punto de maná Que es el, el objeto es la, las tres estrellas, vale, todos tus hechizos valen uno de maná ¿Y con qué hechizo viene esto muy bien? Con el hechizo que he aprendido a Artema Ataca a todos los rivales y por medio de un hechizo, feroz y arcano Artema se aprende con el escudo de paladín Que ya por fin liberé, o sea, con el escudo maldito, pues después de doscientos y pico combates Escudo de paladín, enseña a Artema Si lo tienes, te enseña a Artema ¿Vale? O sea, si lo tienes puesto, aprendes a Artema Entonces lo han aprendido Terras a Miniceles Y tanto Terra como Celes tienen lo de, lo de tener una, a ver, vamos a guardar ahí Tienen lo de tener un hechizo por uno de maná Entonces tenemos a Artema prácticamente infinita el resto de la partida ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar aquel enemigo, ¿vale? Lo cual nos tenemos que poner hacia el norte Dale, una vez Y ahora es, pa'lante Y ahora simplemente, eh... ¿Cómo? Así Vale, ahora simplemente es una forma lenta, pero segura Tenemos que estar un ratito, eh... Dándole a... A Enter para recorrer el mapa prácticamente entero Y encontrarnos a ese boss, eh... Misterioso, entre muchas comillas El cual nos da un esper Ya sé, solo nos quedan hacer tres cosas Antes de irnos a... Antes de irnos a por... A por Kefka, ¿vale? Solo me quedan unas últimas tres cosas Una de las cuales es esto Después otro esper Y después... La torre de los... De los magos Vale, haremos la torre de los magos y... Y luego da por Kefka Vale, esto puede ser... Esto es un poco como un coñazo Porque es... El tío este está en un punto completamente aleatorio ¿Vale? De cualquier lado de... Del mapa Y claro, como luego puedes huir Es que a mí me huyó Se me huyó Entonces esto va a ser un poco bastante coñazo Lo que voy a hacer es cortar la grabación Y darle cuando me enfrente a él ¡Hala! Hasta dentro de... Nada para vosotros Un rato para mí Aquí seguimos No es que lo haya encontrado Es que... No sé Aquí seguimos ¡Tatatatachán! Ya está, ya está Aquí está, aquí está Va para allá Morir Creo que tenemos... Ah, vale Alguien a nivel... Vale Toma ¡Artema! A solo un punto de... De gasto ¡Hala, para ti! Tú la estampilla espectral de toda la vida Ha muerto Locke Por cierto... Bueno, nada igual Creo que con full Artema Pero como veis Me cuesta un punto de maná O sea, es... Absurdamente roto Porque... Sobre todo porque me salió un 2 Es que puedo hacer Artema Básicamente voy a hacer Artema Todo el rato a partir de ahora Y... Bueno Ha sido divertido Mientras duró Lástima que Locke haya muerto Pero bueno, da igual Bueno, el escudo de Paladín Es también absurdamente poderoso Absorbe un montón de mierda ¡Hala! Se acabó Es que soy muy fuerte, tío Y porque Locke ha muerto Si no... Imagínate los 8 espadazos Seguidos ¡Olé! Toma ya Un fragmento de majicita Caído de la mandíbula de ojo letal Así llamaba el bicho Como lo conocíais Ha sostenido la majicita Bajamut Lo has bloqueado Ojalá estuvieras aquí Porque no está Bajamut Vale Bueno, pues ya está No me ha costado mucho, la verdad Vamos a descansar En... Ah, bueno No, no, no Vale, vale, vale Porque ahora nos quedo a hacer otra cosa Nos quedo a hacer otra cosa Vamos directamente Vale ¿Os acordáis de la... De la casa de subastas? En la cual hemos estado varias veces Pero nunca hemos conseguido nada de verdad Pues ahora sí Vamos a conseguir algo Si me acuerdo dónde era No era aquí, ¿no? Ah, sí, sí, sí Que era aquí, sí, que era aquí Vale Vamos a la casa de subastas Descansamos ahí Aunque no me falta Porque realmente, mira Terra Lazaro más Un punto de majicita Me ha costado un punto de mana Es que es flipante No hace falta nunca más Mana Era en Jitour, ¿no? ¿O no? No lo sé Sí, no Es aquí la casa de subastas Vale, tengo Bueno, tengo bastante pasta Vale, tengo 789.000 Por lo tanto Ya tengo los 59.000 necesarios Para que me salga Ah, pues no es aquí Ah, no, sí, sí, que es aquí 59.000 necesarios Para que me salga El ítem que puedes comprar En la casa de subastas A pujar Vale Vendían un Esper Pero ya no podía Pillarlo Va a ser esta Escalipuf Exacto Cuesta 500.000 Sube hasta 500.000 Así que Vamos a gastar los 500.000 Porque no me importa Pero ¿Os suena Escalipuf? 200.000 300.000 400.000 Alguien subirá A 400.000 Y ahora tienes que subir La última 500.000 ¿Alguien le suena Escalipuf? ¿Alguien ha visto Alguna de mis series? Escalipuf Hace uno de daño Vale Es la peor arma Pero se puede Llevar a un sitio Donde ocurre Una cosita guay Y vamos ahora mismo A ese sitio Ya en la subasta Y a partir de ahora No nos dan nada más En teoría Eso nos dan La Lo de Son objetos de broma El barquito Falso Y el Chocobo Y todo esto Son de broma No te pueden Por cierto Vamos a enseñarle a alguien A No sé A ti por ejemplo Aprende Bajamut ¿Qué hace? Fulgor Mira Vitalidad más 50% Al subir de nivel Pues tienes que La prenda a Lock Porque así Lock Si sube de nivel Lock Obtiene vitalidad Más 50% Podemos llevarle A vitalidad 9999 Entonces el Sable Artema Va a ser una absurda Barbaridad Vale Pues vamos al Coliseo Hay que bar Al Coliseo El problema es que El resto de mis personajes Está bastante debilucho Como solo he estado Farmeando con estos Vamos a guardar Vale Puedo hacer cura Más más Toda la vez Es que todo vale Un punto de magia Todos los hechizos Contra ti puedo hablar O algo Toca como te quedaste aquí Yo El grande majestuoso Es lo mismo Te amo El señor Tifón Vale No pues vamos a apostarle A Scalipuff Para encontrarnos Con un viejo amigo A ver Scalipuff Je Y te sale este cebollita Pero No No es un cebollita Ya veremos que no Es un poco mentir Antimagia Lock Por favor Puedes pegarle Por favor Sprint Ahí me gusta Gracias Toma Venga Para ti Para tu casa Tu cuerpo Sufre Recibe Vale Jeje Hey Esa espada Que llevas ahí Es muy difícil de ver Creo que Me voy a quedar Con ella Gilgamesh Nuestro amigo Gilgamesh El de Final Fantasy 5 Es el mismo Es el mismo Ahí está la gracia Que es Gilgamesh Toma Hostia Como mete No A lo mejor me revienta No creo Pero Pero si Es Gilgamesh Supongo que referencia Esto no está en las otras versiones Puede que os haya subestimado Ah ya está Soy demasiado poderoso Soy demasiado poderoso Chicos Lo siento Llegas a niveles extremísimos Y ya está Yelmo de Genji Mi fuerza es vuestra Gilgamesh Gilgamesh Aparece en varios Final Fantasy Ya como Bromita Y tal Pero bueno Ya tenemos a Gilgamesh Vamos a enseñar a él Por ejemplo El último de todos Presteza y bravura Fuerza más 2 Vas a subir Pues muy bien Y ya estaría Vale Pues En 9 minutos Hemos hecho 2 de las 3 cosas Que me quedaban por hacer Así que vamos a hacer La torre de los magos Y Bueno Si eso me meto a la Si eso me meto a la Esta de Kefka 500.000 Gilgamesh Me ha costado esta referencia También te digo A ver un momento Que baje Es que La ganancia altísima O sea Noto el volumen De mis palabras Alto Pero bueno Ya veremos Ya veremos Ya veremos Esto también Lo puedo subir un poco Todo se irá ajustando Vale Pues en teoría Todo esto ya está En teoría O sea Ahora ya Cuadramos Y a la torre De los magos Que es que Es como Solo puedes hacer magia Pero da igual Porque tengo Artema A coste de Un punto De mana Dos Además Dos Y en teoría Bueno ya Si queríamos estar Rotos No lo siguiente Resulta que en la parte De arriba de la torre Está Es que lo miré O sea He mirado He mirado guía En la parte de arriba De la torre Está el hechizo De dualcast O sea Juin Artema La espada Artema Está el hechizo Está el hechizo Hechizo doble O sea Lo que es el aumento De hechizo doble Me queda pasta ¿No? Si me queda pasta ¿Qué tesoro dabas tú? Y uno de estos Por cien mil Te daba Un tesoro ¿No? Cien mil Ya este cuento En el tesoro escondido Venga ¿Cuánta generosidad? Vale Te doy los detalles Ese es de un viejo castillo Entrado abajo Oh El abuelo Me ha dicho cosas Que ya sabía Por las guías Vaya Cien mil monedas Para nada Bueno Esto debería ser Bastante sencillo Que por cierto El único que no ha podido Aprender Artema Es Sabín Porque Sabín No puede llevar escudos Sabín no lleva No lleva Artema Vale Ellos dos están defendiendo Porque no pueden hacer Lo suyo Ajá Toma 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 Pues hasta luego Si Esto va a ser Todo el rato Así Es lo que pasa Cuando Cuando el juego Te permite Este No es exploit Pero Esta situación Aquí había algo Ah bueno Pero no lo cogí Claro Tarismán Vale Pero hay un momento Uy Ese bicho es nuevo Hay uno de Los bichos Que te pueden salir Al cual tengo que robar Vale Es que Es que no voy a poder O sea Nunca me voy a quedar Ya sin puntos de magia Incluso con un Ether Ya puedo hacer 50 Artemas O sea Una barbaridad Ahora con Sabín Y con Loc No les voy a poner No les voy a poner Bueno Si Da igual Que hagan ellos Porque total Ellos dos No van a hacer nada Toma Es que he matado De un golpe Demasiado poderoso Es que en teoría El tema cuesta como 100 puntos De maná O sea No es ninguna broma Pero claro Hay un Diplodocus Que te suelta Yo lo de O sea Sabía que había unos aureos Pero no que el Diplodocus este Te soltaba Un objeto Te permite hacer Ser absurdamente poderoso Y luego es claro Es que si eso Lo conjuntas con el Dualcast Que es lo que vamos a A juntar A conseguir Ya Aprendió bravura Es que Es que ya da igual ¿No? Quédate con Gilgamesh Solo para Seguir Pero bueno Ahora mismo A Kefka me lo metiendo Vamos De hecho Cuando matemos a los Dragones La mazmorra Final 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 O sea La mazmorra Secreta En teoría Debería hacerla Sin ningún problema Es que voy Super bien de nivel O sea Escudo de Genji Vale No pero ya tiene Es que Nadie puede Tener un escudo Mejor ahora No creo que A ver No espera Mira Escudo de Genji Es mejor Que Sabina Igual Porque solo utiliza Su técnica Entonces Joder Interabsorbe Todo Nos ha dado Nos ha dado Nos ha dado Toma Que barbarie Tío Es que Todavía tengo 700 y pico De mana No se te puede Terminar Si llegas a esto Es mana infinito Lo cual está Bastante bien Podemos hacer Podríamos hacer Un ataque de expert Por Por turno También Pues tiran ellos Primero Que si Ahora si Le hacen daño Oh Mata Sabina Vaya Que problema Toma Tema Vaya Estáis muertos Uy No puede hacer Las armas Ah vale Ahí También Cada uno Terra Tiene por ejemplo El expert De terra Hace que cuando Sube el nivel Gana magia Más 2 Y este Hace que suba El mirgasormi Este Que te subía Vaya Ya más 30 Supongo Por algo No tengo más Esper Que suban magia Ya ves que Originalmente Ceres Tenía la espada Tema Entonces Pero bueno No debería Funcionar Así de gratis Ah no Nos hemos matado Con Artema Ah si Ha sido Un ataque De Respuesta Demasiado Demasiado Rotos Ahora Complicadísima La torre esta Anda Eh Un dragón Kagebunui No se que es Una espada Esta Espada Ninja Que puedo Conjurar Para Al atacar Disponte A sufrir Artema Macho Santos Toma ya Espera Que ahora No te has enterado Lol Cuantos Haces Seguidos Chaval Ahora Dos Artemas Si Hasta Loc Cuanto Ha costado Esto 40 Loc Y Sabine Pueden Hacer La curativa Total No me voy a quedar Sin putos De magia Así que Antimagia Buen intento El Overpower Loc Aprendido Fulgor Has obtenido Una lanza Sagrada Quedan Dos De los Ocho Dragones Y Los Dos Están En La Torre De Kefka Has Aprendido Bajamut Que te Subió Bajamut Aprendido Tu Gilgamesh Bajamut Se lo daremos A ellas Dos Aunque Fulgor No es Mejor Que Fulgor No es Mejor Que Lo Otro Eso Seguro Te Hacen Te Hacen Daño En Realidad Esto Sin Artema Esto Es Un Poco Un Problema Bueno Y Sin Escudo De Paladín Que Absorbe Todas Las Magias Que Animales Porque Me Cuestaba Muy Poca Magia Para Loki Para Sabina Igual Bueno Pues Hasta Luego Es De Momento Final Fantasy En Que Más Fuerte He Llegado A Estar En El 5 No Llegué A Dominar Tanto Como Para Que Estuvieses Absurdamente Poderoso En Teoría No Vale Vale Le He Quitado El Espejo En Teoría No No Se Que Decir Ah Si Quedarte Mano O Choba Contra Espejo Vale Vais A Dejar De Hacer Eso Porque Gastáis Mucho Mana Mejor No Gáis Nada Mejor Simplemente Esperad Uh No Los Hemos Matado Ah Pues Si Si Con Uno Vas Con Dos No Te Preocupes Ah No Nos Quedaba Es Verdad Me Falta Otra Cosa Por Hacer Todavía Todavía No Todavía Ah No Todavía Tenemos Episodio Por Hacer Tenemos Que Cositas Por Hacer Es Que Mire Guía Ya Al Final Porque Me Perdía Mucho Es una cosa secundaria Pero mira Podemos hacerla También Entonces Ya El Siguiente Episodio Si o Si Vamos A Por Kefka Vamos A la Torrecita Y a ver Que tal Jolín Si no Fuese Por Arte Mastro Sería Tendría A su Miga Pero Por Suerte Alguien Aprendido Bravura También Tienen Tienen Mucho Aprendizaje Todos Vaya Hombre Uno Espera 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 No Estos Hay que Estos Hay que Intentar Robarles Estos No tenemos Que matarlos Ah Pero los voy a Matar Estos Hay que Robarles Ay No puedo Robar Ah Pues Entonces Es una Mentira Había leído Que tenías Que robarles Porque te Sueltan El Coraza De Vigor Es Peor Que la De Genji Es Peor Que eso Hay Pues Es malísima Entonces A ver Coraza De Vigor Ah Tenía Dos Reduce La mitad El daño De muchos Elementos Bueno De muchos No de todos Si se la Pongo A A Terra Le curarán La mitad Solo Quiero imaginar Que es Algo Así Ahora veo Esto Combate Ganado A lo mejor Me matan Puede ser Ya volaban Uh Meteo Pero Meteo El bonito Bueno Es que Meteo Cometí un error Bastante grave Que es Que es Que es que Bueno Creo que no lo dije Eh Salí de la Mamorra de Odín Porque no había nada más Vale O sea Había una cosa Que es que En vez de Odín El esper Se convierte en otra cosa En otro esper Distinto Pero ese esper No te enseña Meteo Que era el skin Se llama Odín Enseña otro Otro distinto Otro Que es Presteza Lo cual es un poco Una mierda Porque entonces Me he quedado sin Meteo Entonces tendría que no haber Tendría que no haberlo hecho De momento Entonces No se convierte en Odín Se convierte en Raiden Mira Que va Alma de Zamasu Esto es Esto es Pues cambiamos esto Por el alma de Zamasu Cambio que mando magia Porque mando bimagia Baja nuestro poder magia Un poco Pero ahora podemos hacer Artema artema Y vamos a probarlo Justo ahora Bueno Si Vamos a probarlo justo ahora Si Zeles no los mata Jolín Porque tiran tantos La matan Uh Pues muy justo Bimagia Bimagia Artema Artema Esto no debería matarme Hacer es la de Jantogaita Artema Y Artema Eso ha hecho falta una Pues maravilloso Ojo Los cultistas ¿Cuántos son? La pena me contan todos ellos El tesoro del maestro Kefka Devolver el tesoro Perdón Gente en el cuarto Contra él Ah Vale Vamos a fingir que me importa un poco este combate Así que vamos a hacer cosas guays Como Que hace bravura Nos da como Prisa a todos Presteza Prestezas a uno ¿Qué nos hace eso? No sé que nos ha hecho ¿Qué ha pasado? Se ha parado el tiempo Celes ha detenido el tiempo Ahora solo tira Celes Esto por Por el de Por el otro Cambio de barrera Ah Tienes barreras elementales Venga Buena suerte chaval Toma Toma barrera elemental Cambio de barrera Sí, sí, sí Vamos Como que el débil al sacro No es Patos Igual Cambio de barrera Uy, pues aguanta No creo que este Ha funcionado Me falla Uh, vamos a probar Gilgamesh 99 puntos de magia Toma ya Ah, lo vamos a matar No vamos a poder ver Gilgamesh En acción ¿O sí? No, no creo ¿Lo matamos? Uh, ah Es que son doble Jajaja Juli, ¿cuánta vida tiene este tío? ¿Por qué hemos...? What? ¿O es que me la ha hecho él? ¿Me ha hecho el Artema? Un Omnidixir Toma ya ¿Me ha hecho el Artema? ¿En serio? Toma ya No me esperaba esto Me ha hecho él, Artema A mí Pero bueno Hemos sobrevivido Y tenemos el objeto El alma de Zamasas Así que ya tenemos Bimagia con Terra Convirtiéndola en El personaje más absurdamente Poderoso Todo el juego Ah, espera Ah, es que no le puedes robar Entonces está un poco de igual Pensaba que podía robar Pero veo que no Vas a probar Si con... Ah, no, espera Es el momento perfecto Gilgamesh A ver A ver Si son enemigos del 5 No me he enterado Solo para verlo Aunque hasta la OX Al OX Si que le cuesta El... El íntegro De... Bueno, pues ya está Tenemos los dos objetos Más rotos del juego Que son El alma de Zamasas Y el otro Ay, lo he vuelto a hacer Mierda No quería Ah, que elige un arma De las tres Tiene tres armas Vale, me gusta ver que el... Que Artema, Artema Se... Me he hecho el Lázaro más Que Artema, Artema Se... Se puede... Guardar como... Como preferido Que me falta seleccionarlo cada vez Terra no eres fuerte apenas En este episodio seguro que no me da tiempo No puedo hacer teleportar Jolín, tío Injusto Che ¿Qué ha hecho? ¿Has desaparecido? No he visto el hechizo A lo mejor sí que me puedo... A ver, no sé No me va a dejar, ¿no? Ah, no Teleportar Supongo porque pasará algo al final Si llegas al final Supongo que ocurrirá Una magia o algo así Pues la torre Fuera broma La torre es complicada, ¿eh? Si vas sin... Si vas debilucho Te destrozan Ah, deja de... Vale Ah, es que da igual esto 80 puntos de magia Es que... Da igual Defiende Defended vosotros solo para que... Ojo que aún se me mueren De descuidarles Ah, hasta luego Ah, no Madre de Dios Si quisiéramos Podríamos hacer Todo el rato Pasa que Alma de Zamasas Solo hay una, ¿eh? Sube ese dos Así que si eso Podríamos hacer todo el rato Con Celes curar Y con Terra Cada turno, ¿eh? Con Celes curar Y con Terra doble santos Y los dos que ataquen Y ya está Te lo haces Cualquier cosa Jorín, es que Me la matan, ¿eh? Si no tuviese Las tres estrellas Iría mal esto No, y porque Terra no... Terra todavía no ha recibido Un solo punto de daño Desde que está en esta torre Porque no puede tampoco Absorbe todos los elementos Bastante poderoso En el cuatro Nunca ha estado tan poderoso En el uno es de lo que no En el dos tampoco En el tres no Porque yo no llevaba El caballero cebolla Ni nada de esto Jaja, has fallado Vale Ahora los ídolones Eso nos valen para Para mejorar Y para Porque cuando subes de nivel Te da cosas Entonces Bajamut y Y Yilgamesh Para darle, ¿qué? Espera, para darle fuerza Bajamut para darle Vitalidad Vamos a hacerlo al revés A ti que te dé vitalidad Porque así Haces más daño Con la otra Y a ti que te dé fuerza Porque Sabine Sí que escala Con su fuerza En las técnicas Y Locke Escala con la vida Y así Nos aseguramos De que De que Sabine Haga siempre 9999 Y Locke Se sale De los cánones Del ataque Del daño Se metió prisa más Aquí está Terra Para Calmar el día Es que ni aun queriendo Podría bajar de 600 De puntos de magia No está roto Hombre, la verdad Es que ese objeto Y mira que el drop O sea Vale, sí El Diplodocus Es como Es difícil de que te salga Pero el drop Era muy fácil El drop era Me dropeo eso Dos veces seguidas Toma Esna 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 Pura más más Y ya está Ah Este es el final ya Aunque hay otro piso Oh Poco Coñazo La verdad Tan overpowered Si, si Tu daño elemental Que te va a ir muy bien Además me da Éteres Que habrá bajo Mejor derrumbamos La torre O lo que sea Ojalá Cortaría esto Pero es que Es que si lo corto Luego No hay nada más Para hacer En este sitio Salvo la torre Kefkas Que ya tengo Todos los personajes Ya solo me queda El final Y va a ser Con estos cuatro Así O sea No hay nada que hacer Si hombre No me lo petrifiques Ay Me lo ha petrificado Hola Y como están Todos hechos Para fastidiarte Ninguno pretende Matarte de verdad Solo fastidiarte Me acuerdo Me acuerdo Cuando en Final Fantasy 3 Esna era un hechizo Nivel 7 Y luego en el 4 Era Lo primero que aprendías Tesoro Tesoro Ya lo tengo yo Ya lo tengo yo chicos ¿Vosotros nada? ¿No? Uh Me atravesáis Bueno pues ya está Vamos a utilizar Un Cacharra de estas Así Así más fácil Vamos a guardar Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos A Este sitio Aunque ahora Tenemos que llevar A Tenemos que llevar A A A A los otros dos Ahora lo veremos Ahora lo veremos Bueno no es así Es así Tenemos que llevar A los dos Que vivían aquí ¿Qué son? La niña y La niña y El Bueno se va De Terra O se va Loc O se va A Celes No se va A 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 Vale Lo siento Vale Vale Tú vas a llevar El huevo Eclosionado A ver si subes Un poco de nivel Maldito bastardo Evita Piedad Zombie Muerte Súpita Eh Un poco de igual Real Ni me acordaba El nombre Pobrecilla Eh Puedes llevar La A las angelicales No Premio al mérito Y si en el cielo El potado Me voy a gestar El potado Puede llevar Cualquier arma O coraza Oh que guapo Oye Eso está súper bien Está súper bien Eso eh Mmm No había una cosa Que era la He deducado Me voy a coger El dominio Vamos a ponerse esto Vale Y No sé Aprende Realmente Ah Tú no puedes llevar El escudo este Escudo Ah no Porque lo lleva Sabine Vale Vamos a hacerlo bien No O sea Lo lleva Terra Sí Ah Le quitamos el equipo Y se lo ponemos a A Realm Por ejemplo Deborado Vale Perfecto Vale Ahora vamos a poner El premio al mérito A ver si puede Y lo suyo Era Hay que llevar A la ¿Cómo era? Uy ya podemos poner Arma de la masa Lo otro ¿No? Lo Uy como era Lo otro que llevaba Ah el bigote falso Eso era Vamos a poner Aceles La En medio del pendiente Vamos a ponerle El El mazo masa Para que pueda tener Dual cast Lo que está bien Como está Ah no Espera Me quita el saber Tema En algún momento Que habré optimizado Vale Y Tú vas bien Como estás Vale Ah fea Me falta Te habíamos dicho Que te ibas a poner Eh Por ejemplo Alguno sea útil ¿Me? Si Yo ponte aquí Dame Que aún así Lo vas a usar Okidoki Vámonos Eh Pero baja Hombre Ah Ahora Me gusta guardar Pues si no se notaba Vale Ah ahí está Vale Digo Tema Hemos vuelto Voy a casa ¿Vale? Cuanta energía Parece que soy el único Que se va haciendo viejo Abuelito Abuelo Ven rápido Gungo está herido Gungo ¿Quién es Gungo? Gungo Stray Dogs Mal anime Uh Es el señor este Aguanta Gungo ¿Quién te ha hecho esto? Ha sido Idón Aquella bestia legendaria Que siempre ha estado En nuestro pueblo de Mira Casi le tenía Idón ¿Idon? Gungo Estraco Tienes que vengarme Abelito, ¿a qué esperas? Es verdad Me ha hecho viejo Y con los años dejé escapar mis sueños de juventud Kunko Ese monstruo tiene las horas con Taras Esta vez te un beso en vuestra casa Abelito Abelito, espera, nada de irte sin mí Como digas que es muy peligroso Joder Tengo que enfrentarme al horror que he estado huyendo durante todos estos años Es una cuestión personal, cielo Es una cuestión de cabezonería, viejales Eres mi abuelo No pienso quedarme sentada mientras complica las cosas con tus delíos de grandeza Lo siento, Realm Te agradezco que me preocupes por mí Pero... Idón es mucho, Idón Es un monstruo muy difícil de contar Terra lo va a matar de un golpe Nadie que no sea yo puede dar con él Tengo que ir en su búsqueda Próxima parada La roca de Evot Sabes que seguimos yendo en el mismo equipo, ¿no? Seguimos yendo en el mismo equipo, ¿no? Sí, Realm no se ha ido No tiene un sentido Seguimos en el mismo equipo A no ser que tenga que... Bueno, y la roca Es esto Antes no se podía entrar Ahora sí Como he dicho Llega un momento en que lo he mirado en guías Porque si no... Uh, es verdad Esta es una mierda Solo se ve así Vale, vamos a quitarle la anti-magia Vamos a hacer dominio Hielo Qué monis Oh, dominio Ay, qué mono Bueno, no os preocupéis Que os vamos a hacer el carrito No os preocupéis Vamos a hacer el carrito Bueno, Loc los va a matar a todos De un golpe Cada maldito turno Y el resto No hagáis nada No hace falta que hagáis nada Subid de nivel Mientras tanto Tengo hambre Hambre, hambre, hambre Hambre, hambre Hame algo de comer Si no, de aquí no pasas Me encanta el coral ¿Dónde has salido por ahí? Ya estoy con el coral Tengo coral Pero si no, no te queda Tengo coral What the fuck No tengo coral ¿Dónde se consigue el coral? No tengo coral ¿Cómo le doy algo que no tengo? No tengo coral No sé dónde se consigue Pero no tengo No hay más sitios, ¿no? Aparte del cofre O sea, hay que darle coral ¿No nos sueltará un monstruo de estos? ¿Ni nada? ¿What? Oh Que cada vez Estamos en un sitio distinto Eso es bueno saberlo Mira que bichos Que van a morir de un golpe Pero no es que Oh, no los han matado Ah, pues sí Pero es que ataque De lo que es un coñazo Pero bueno De largo Jolinguin ¿Cómo es esta cueva? Dos corales Toma ya Supongo que te Te irá Cinco corales Tienes que darle tantos corales Para que te abra La siguiente puerta ¿No? Increíble Me ha hecho daño O no El sabler tema Ya es inútil Ahora Ah, si no hay más Oh, más corales Dos corales La verdad es que luego el mapa en realidad será súper chiquitito Tres corales Nada Ya verás El monstruo final va a pillar de una manera De un turno no pasa Es que esta tiene que ser una mamora súper early Tendría que haberme llevado todos los otros personajes Que no he ido usando Tres corales Pero este Esta ya ha ido, ¿no? Se me están repitiendo, ¿eh? Tres corales ¿Cuántos corales puedo tener? ¿Se guardan en valiosos? Sí Coral Eh Ah, no Tres corales No sé si me los está dando o no O sea, pone que tengo coral Pero Me está dando como números al azar De corales Eh, ahí ya no sé cómo volver Gracias, estrago Bien hecho Estás aprendiendo magia Puedo simplemente meterme en el que Oh Ah, vale Ah Hacienda de gana La EF es la más bonita La he visto muchas más Jolín Jolín Te hago un sitio completamente al azar Parece que te lleva uno al azar Entonces tengo que repetir esto hasta que Hasta que aparezca donde Jolín Hasta que aparezca donde el cofre inicial Pero no sé dónde era O sea, antes ha sido por Puro azar Simplemente he tirado para adelante Y Dependerá de la posición en la que entres A ver Si entro desde aquí Uy, es que no Me dan corales Y ya está Jolín Vuelvo ahí Espera Sí, a ver ¿Cuántos quieres? Oh, sí Que me he quedado Voy a reventar Cualquier ton de comer ¿Qué me has pasado por aquí? ¿No es cierto? Oh, me he pasado comiendo Hasta luego Cofre Ya está Ah, es el bicho ¡Ese es Sidón! Pues va a recibir una santa paliza No te voy a mentir Va a pillar bastante Sí, venga Bien intento Prepárate Toma 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 Lo hemos convertido Venga, estrago Que tú puedes Estás en ello Lo tienes ya, estrago Venga Los fantasmas de tu pasado Van a ser Absurdamente aniquilados Como no tenemos el pendiente Hace menos da Bueno Venga Ahora Otra Que va Zaca Para tu cuerpo Hasta luego Y ya está Bien Ha muerto Lo he conseguido He derrotado a Idón Si ha hecho mucho Tengo que contárselo a Bongo Se va a morir Se va a morir ¿Verdad? Que adorable El Idón este Hasta estos años Intentando matarlo Para que llegue Una general Que tiene Artema Solo porque Tenía un escudo Superpoderosamente Un ratito Gungo Gungo ¿Por qué tanto jaleo? Es que uno puede Descansar tranquilo Gungo Escucha He acabado Con Jidón ¿Qué? ¿Que tú? ¿Has acabado Con Jidón? Anda ya No tienes nada Para demostrarlo Es verde La polona miente Si no llevas A Rem No te cree Un monstruo Como ese He traído A las de perder Conmigo No he tenido Ni para empezar No me lo puedo creer Pero tendré que darte El beneficio De la duda Que humillación Por cierto ¿Cómo van tus heridas Gungo? Mis heridas Bien Bien Oh no había heridas Qué gracioso Aquella noche Y ahí estaba yo Atravesando aquellas cuevas Que parecían no tener fin Entonces llegué a la caverna Más profunda y oscura Y ahí estaba Esperándome Después de mirar Friamente los ojos De aquella veste En pía Hace mi bastón Y pum En toda boca Oh como me habría gustado Lo que tuve Es ahí para verme Ah sí Y luego Qué mono ¿Dónde está el abuelo? Oh creo que al final Se ha cansado de tanto Palique Y está contando ovejitas Pero ¿De verdad crees Que está bien Lo que hemos hecho? Se tragó Lo de mis heridas Y todo eso Pues claro que sí Si nos hemos inventado Toda esa historia Se ha dedicado A pasar los días Marujeando Además nuestro montaje Está perfecto El monstruo existía De verdad No te explico Como un hombre Como él ha sido capaz De crear una nieta Tan maravillosa Como tú Le mentiste Y sobre las heridas Pero no sobre Que había un monstruo Gigante en una cueva Vuestras mentiras Han conllevado A la muerte De una criatura No Pues yo me explico Como alguien Puede ser tan mal actor Como tú Solo Estrago Podría tener Una historia Tan mal representada ¿Qué has dicho? Bueno pues Ah vale Estás envenenado Estrago No te has recuperado Toma Estrago Y además Os curo a todos Vale Pues A ver ¿Qué dice este hombre? ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? Todo bien Pues Ahora sí Hemos terminado Todo lo que queda Por hacer En Final Fantasy VI Excepto La torre de Kefka Bueno mentira Faltan los dos dragones Que están en la torre de Kefka Así que en el siguiente episodio En 53 minutos Está muy bien Así que en el siguiente episodio Llegaremos directamente A la torre de Kefka Y Le daremos a todos Así que nada Toma Para ti Un saludo A todos Y Hasta La Próxima Adiós